Ya no te puedo olvidar Y mi compadre me dijo que me has dado a Deku Deku, Deku, Deku cualquier cosa A mi compa Carepollo lo mismo le sucedió A mi compadre Adolfo lo mismo le sucedió Que la nena es su mujer, también le da agua a Deku Que la nena es su mujer, también le da agua a Deku Deku, Deku, Deku cualquier cosa Deku, Deku, Deku cualquier cosa Vaya Zaymayala, quedaste como el ternero Deku, Deku, Deku cualquier cosa Deku, Deku, Deku cualquier cosa Deku, 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 Deku cualquier cosa Deku, Deku, Deku cualquier cosa Pacitico, Pacitico, Pacitico Deku, 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 Deku cualquier cosa Ya tengo lista la fiesta, pa'l día de mi cumpleaños Ya tengo lista la fiesta, pa'l día de mi cumpleaños Vendrán conjunto y orquesta, tomaremos en bangaño Vendrán conjunto y orquesta, tomaremos en bangaño Ese día van a ver, como se goza en la costa Ese día van a ver, como se goza en la costa Pa'l marido y la mujer, la suegra y toda la tropa Pa'l marido y la mujer, la suegra y toda la tropa ¡Ay, que viva la fiesta! ¡Que cumpleaños! ¡Ay, que viva la fiesta! ¡Con el bangaño! ¡Ay, que viva la fiesta! ¡Que cumpleaños! ¡Ay, que viva la fiesta! ¡Con el bangaño! Cuando el baile esté prendido, gritan todo con medida Cuando el baile esté prendido, gritan todo con medida ¡Que cumpla feliz, amigo! ¡Vamos a gozar la vida! ¡Que cumpla feliz, mi amigo! ¡Vamos a gozar la vida! Ese día van a ver, como se goza en la costa Ese día van a ver, como se goza en la costa Pa'l marido y la mujer, la suegra y toda la tropa Pa'l marido y la mujer, la suegra y toda la tropa ¡Que viva la fiesta! ¡Que cumpleaños! ¡Que viva la fiesta! ¡Con el bangaño! ¡Que viva la fiesta! ¡Que cumpleaños! ¡Que viva la fiesta! ¡Con el bangaño! ¡Quique! ¡Vaya con los hispanos! Carita de cielo, boquita de ángel, esa eres tú Ojos soñadores, caminar de reina, esa eres tú Carita de cielo, boquita de ángel, esa eres tú Ojos soñadores, caminar de reina, esa eres tú Como quisiera tenerte en mis brazos Para sentir el calor de tu cuerpo Y penetrar lentamente en tu alma Para sentirme por siempre contento Como quisiera tenerte en mis brazos Para sentir el calor de tu cuerpo Y penetrar lentamente en tu alma Para sentirme por siempre contento Carita de cielo, boquita de ángel, esa eres tú Te quiero, te llevo en mi corazón Tú eres mi reina, todo mi amor Te quiero, te llevo en mi corazón Tú eres mi reina, todo mi amor Te quiero, te llevo en mi corazón Te quiero, te llevo en mi corazón Tú eres mi reina, todo mi amor Carita de cielo, boquita de ángel, esa eres tú Ojos soñadores, caminar de reina, esa eres tú Carita de cielo, boquita de ángel, esa eres tú Ojos soñadores, caminar de reina, esa eres tú Como quisiera tenerte en mis brazos Para sentir el calor de tu cuerpo Y penetrar lentamente en tu alma Para sentirme por siempre contento Como quisiera tenerte en mis brazos Para sentir el calor de tu cuerpo Y penetrar lentamente en tu alma Para sentirme por siempre contento Carita de cielo, boquita de ángel, esa eres tú Te quiero, te llevo en mi corazón Tú eres mi reina, todo mi amor Te quiero, te llevo en mi corazón Tú eres mi reina, todo mi amor Te quiero, te llevo en mi corazón Tú eres mi reina, todo mi amor Te quiero, te llevo en mi corazón Tú eres mi reina, todo mi amor Tú eres mi reina, todo mi amor Tú eres mi reina, todo mi amor Queidas, tú eres mi reina, todo mi amor Te quiero, te llevo en mi corazón Tú eres mi reina, todo mi amor Y el corazón te llevo en mi corazón Te llevo en mi corazón ¡A la reina! ¡Hum ol enabling! Música Por quererles que estoy así seco y más seco me voy a poner Y poquito a poquito me quedo, sequecito por esa mujer Por quererles que estoy así seco y más seco me voy a poner Y poquito a poquito me quedo, sequecito por esa mujer Y sé bien que la dejo y me muero y mi vida la voy a perder Que me siga secando aunque muera, sequecito por esa mujer Por quererles que estoy así seco y más seco me voy a poner Y poquito a poquito me quedo, sequecito por esa mujer Vaya Jenny, ya que por qué estoy sequecito Vaya Jenny, ya que por qué estoy sequecito Es un mal que no tiene remedio, es difícil para resolver Que me siga secando aunque muera, sequecito por esa mujer Por quererles que estoy así seco y más seco me voy a poner Y poquito a poquito me quedo, sequecito por esa mujer No me importa lo que el mundo diga, no me importa su proceder Yo la sigo queriendo aunque muera, sequecito por esa mujer Por quererles que estoy así seco y más seco me voy a poner Y poquito a poquito me quedo, sequecito por esa mujer Y poquito a poquito me quedo, sequecito por esa mujer Y poquito a poquito me quedo, sequecito por esa mujer Aliste en la vela Aliste en la vela, porque esta noche va a haber cumbiamba Aliste en la vela, porque esta noche va a haber cumbiamba Escucha al bombo en la plaza, lo está tocando Lorenzo Chávez Cuando Lorenzo lo toca, la gente grita, va a haber cumbiamba El pescado deja el río, canaleta se atarraya Y se va a buscar la negra pa' llevarla a la cumbiamba Ponte la pollera roca, esa que me gusta mamá Y dame un paquete de vela pa' quemarlo en la cumbiamba Así es mi tierra, así es gamarra Canto del río, canto del alma ¡Ay, wepaje! Prudencio Marín Afina la flauta, porque esta noche va a haber cumbiamba Afina la flauta, porque esta noche va a haber cumbiamba Don José Vicente Vaque, el samurái se emperilejó Nando carepa lo dice, a esa morena la vaino yo Enrique Sierra nativo, del pueblo de Cazcagal Se pone cotiza blanca pa' ponerte a parrandear El médico Pacho Río y el viejo Doniel Estrada Salen por la calle el río, invitando a la cumbiamba ¡Ay, wepaje! Esto es mi tierra, así es gamarra ¡Ay, wepaje! Canto del río, ¡ay, wepaje! Canto del alma ¡Vaya con los hispanos! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Ay, wepaje! Así es mi tierra, así es gamarra ¡Ay, wepaje! Canto del río, ¡ay, wepaje! Canto del alma ¡Vacujua! ¡Albeiro Tobón! ¡Wey! ¡Hey, hey, hey! Si naciste sin corazón en el pecho Tú no tienes la culpa de ser así Tú no como, ni duermo, ni me enamoro Ya mi vida no es vida pensando en ti Si naciste sin alma yo te perdono Tú no tienes la culpa de ser así Si naciste sin corazón en el pecho Tú no tienes la culpa de ser así ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Esto es Colombia! ¡Ecuadón! ¡Perú! ¡Combia Bayón y Panamá! ¡Vámonos para allá! Si naciste sin corazón en el pecho Tú no tienes la culpa de ser así Si naciste sin corazón en el pecho Tú no tienes la culpa de ser así ¿Hasta dónde me llevas con tu despadección? ¿Qué trabajo te cuesta decir que sí? Si naciste sin corazón en el pecho Tú no tienes la culpa de ser así Si me das tus caricias yo te prometo Que con muchas cositas te haré feliz Si naciste sin corazón en el pecho Tú no tienes la culpa de ser así Si naciste sin corazón en el pecho Tú no tienes la culpa de ser así ¡Eso! ¡Ay, mía, caballero! ¡Allá, ay, por acá! ¡Allá, ay, por acá! ¡Allá, ay, por acá! ¡Allá, ay, por acá! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Allá, ay, por acá! Para tener la cabeza linda princesa dueña de mí Para que tú eres la diosa más cariñosa que conocí Para que tú eres la diosa más cariñosa que conocí La cinta que yo te di La primera vez que te vi Tú te enamoraste de mí Yo estaba loquito por ti Tu cinturita cogí Y te fui acercándose a mí Y un besito suave te di ¡Qué dicha pa' mí! ¡Allá, ay, por la cinta blanca, Jenny! ¡Allá, ay, por acá! ¡Bate la cinta blanca con la que adornas tu cabellera! ¡Bate la cinta blanca que te compré aquella primavera! Lo tené en la cabeza, linda princesa dueña de mí Pa' que tú eres la diosa más cariñosa que conocí Pa' que tú eres la diosa más cariñosa que conocí La cinta que yo te di, la primera vez que te vi Tú te enamoraste de mí, yo estaba loquito por ti Tu cinturita cogí y te fui acercando hacia mí Y un besito suave te di, que dicha pa' mí ¡Ay! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ve, ve, 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 ve! Ayer fui donde una bruja que adivinara mi porvenir Que mi suerte está cambiada y nada bueno me sale a mí Me dijo que si quería en la mano o en el tabaco El naipe o el cigarrillo o que escogiera uno de los cuatro Le dije me gusta el naipe para saber a mí qué me sale Me dijo me gusta más, pues es más fácil de adivinarte Le dije me gusta el naipe para saber a mí qué me sale Me dijo me gusta más, pues es más fácil de adivinarte ¡Ey! ¡A buena aventura! Me dijo que me bañara con siete hierbas por nueve días Y me aseguró que así la mala suerte me cambiaría Me dijo que me bañara con siete hierbas por nueve días Y me aseguró que así la mala suerte me cambiaría Parmedia con la bola de cristal Sabor De lo que dijo esa bruja, pues nada cierto a mí me salió En cosas de brujería, nunca en la vida vuelvo a creer yo De lo que dijo esa bruja, pues nada cierto a mí me salió En cosas de brujería, nunca en la vida vuelvo a creer yo Me dijo que me bañara con siete hierbas por nueve días Y me aseguró que así la mala suerte me cambiaría Me dijo que me bañara con siete hierbas por nueve días Y me aseguró que así la mala suerte me cambiaría ¡Ey! ¡Saludos para la técnica! ¡R7! 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 Yo necesito una negra que me comprenda y me dé su amor Yo necesito una negra que me comprenda y me dé su amor Pa' mí bueno es ser bien yata, bien narizona, bien con babona, boca y troncona Que sea poquita y bien gareta como leonor El todo es que tenga 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 Ella conmigo buena intención El todo es que tenga El todo que tengo El todo que tenga bien limpiecito su corazón Yo no la busco bonita ni mucho menos que tenga plata Yo no la busco bonita ni mucho menos que tenga plata Pa' mí puede ser bien ñata, bien Arizona, bien compabona, boqui trompona Que sea pa' ti tostida y bien careta como le olor El todo que tenga El todo que tenga El todo que tenga ya conmigo buena intención El todo que tenga El todo que tenga El todo que tenga bien limpiecito su corazón El todo que tenga El todo que tenga El todo que tenga bien limpiecito su corazón El todo que tenga El todo que tenga El todo que tenga bien limpiecito su corazón El todo que tenga ya conmigo buena intención El todo que tenga El todo que tenga Ella conmigo buena intención El todo que tenga bien limpiecito su corazón El todo que tenga bien limpiecito su corazón Y ella me amargó la vida Y ella me amargó la vida Y una linda morena Y una linda morena entregada la bebida Ya le di mi corazón Ya le di mi corazón Y ella me amargó la vida Toma que toma y toma Ya estás con la tomadera Tomo que tomo y tomo Olvidar a mi morena Toma que toma y toma Ya estás con la tomadera Tomo que tomo y tomo Olvidar a mi morena Toma que tomo y tomo Cuando estoy desesperado Le echo mano a la botella Es lo único que me ayuda Para no pensar en ella Cuando estoy desesperado Le echo mano a la botella Es lo único que me ayuda Para no pensar en ella Toma que toma y toma Ya estás con la tomadera Tomo que tomo y tomo Olvidar a mi morena Toma que toma y toma Ya estás con la tomadera Tomo que tomo y tomo Olvidar a mi morena Toma que toma y toma Toma que toma y toma Ya estás con la tomadera Tomo que tomo y tomo Olvidar a mi morena Toma que toma y toma Ya estás con la tomadera Toma que toma y toma Olvidar a mi morena Toma que toma y toma Ya se pierde el tren Ya se pierde el tren En la lejanía Y quedé muy solo aquí esperando Sin la amada mía Que triste me puse Al verla pasar Pero con la esperanza De que pronto un día Volverá a mi Pero con la esperanza De que pronto un día Volverá a mi Ya se pierde el tren Sobre los hilos de acero Llevándose mi adorada La mujer que yo más quiero Ya se pierde el tren Ya se pierde el tren Sobre los hilos de acero Llevándose mi adorada La mujer que yo más quiero Ya se pierde el tren En la lejanía Y quedé muy solo aquí esperando Sin la amada mía Que triste me puse Al verla pasar Pero con la esperanza De que pronto un día Volverá a mi Pero con la esperanza De que pronto un día Volverá a mi Ya se pierde el tren Sobre los hilos de acero Llevándose mi adorada La mujer que yo más quiero Ya se pierde el tren Sobre los hilos de acero Llevándose mi adorada La mujer que yo más quiero Ya se pierde el tren En la lejanía En la lejanía Y quedé muy solo Aquí esperando Ya se pierde el tren Sobre los hilos de acero Llevándose mi adorada La mujer que yo más quiero Ya se pierde el tren Sobre los hilos de acero Llevándose mi adorada Llevándose mi adorada Llevándose mi adorada Llevándose mi adorada Aquí se te ve pasar Vestida de caramelo A todos se hace soñar Vestida de caramelo Pasabas por esa calle Lo siendo tu lindo talle Más rítmico caminar Sonrisa de linda boca Mirada de soberana Porque a tu lado se queda El perfume de una flor Vestida de caramelo A ti se te ve pasar Vestida de caramelo A todos se hace soñar Vestida de caramelo A ti se te ve pasar Vestida de caramelo A todos se hace soñar Bueno, yo a la hora de brinco Todo el mundo con las manos arriba Y los después son agarrados Vestida de caramelo A ti se te ve pasar Vestida de caramelo A todos se hace soñar Vestida de caramelo A ti se te ve pasar Vestida de caramelo A todos se hace soñar Vestida de caramelo Pasabas por esa calle Lo siendo tu lindo talle Con rítmico caminar Sonrisa de linda boca Mirada de soberana Al que a tu lado se queda El perfume de una flor Vestida de caramelo A ti se te ve pasar Vestida de caramelo A todos se hace soñar Vestida de caramelo A ti se te ve pasar Vestida de caramelo A todos se hace soñar Vestida de caramelo A ti se te ve pasar Vestida de caramelo A todos hace soñar Frote mi corazón, frote mi corazón, frote mi corazón como aladino El genio de la mar, el genio de la mar, el genio de la mar en un suspiro Frote mi corazón que apareciste y magia del amor en un instante La magia del amor como aladino, no importa que tú al fin estés distante Frote mi corazón, frote mi corazón, frote mi corazón como aladino El genio de la mar, el genio de la mar, el genio de la mar en un suspiro Frote mi corazón, frote mi corazón, frote mi corazón como aladino El genio de la mar, el genio de la mar, el genio de la mar en un suspiro Navegas tú en mí como un navío sumergido en el fondo de mi alma Te llamará mi voz, te hace presente como en aquellos cuentos de aladino Frote mi corazón, frote mi corazón, frote mi corazón como aladino El genio de la mar, el genio de la mar, el genio de la mar en un suspiro Bachelabayle, el campeón Hugo Quirardo Frote mi corazón, frote mi corazón, frote mi corazón y apareciste Y magia del amor en un instante, la magia del amor como aladino No importa que tú al fin estés distante Vaya con ese bajo ¡Oyí! 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 ¡Vamos, Rafa! Valle Dupar es la tierra que más quiero Y que yo nunca jamás podré olvidar Valle Dupar es la tierra que más quiero Y que yo nunca jamás podré olvidar Y es porque siempre viviré con el recuerdo De aquellos días cuando se hizo capital Y es porque siempre viviré con el recuerdo De aquellos días cuando se hizo capital Valle Dupar, Valle Dupar tierra querida Tierra sin par, de gallera sin canción Valle Dupar, tú tienes alma de poesía Tus calles son los huelles de un acordeón Ojalá fueran todos los colombianos Al festival que es escuela del folclor Ojalá fueran todos los colombianos Al festival que es escuela del folclor Para que oigan como canta un vallenato Para que vean como toca su acordeón Para que oigan como canta un vallenato Para que vean como toca su acordeón Valle Dupar, Valle Dupar tierra querida Tierra sin par, de gallera sin canción Valle Dupar, tú tienes alma de poesía Tus calles son los huelles de un acordeón ¡Ricao! ¡Un día de José María! ¡Combia, combia! ¡Ve Mirna, para Crespo, con la cumbia! Siete polleras se pone, mi morena la indiscreta Con ellas sale a paseo, con ellas viste coqueta Gris, azul, rojo, amarillo, verde, marrón y violeta Siete días a la semana, siete distintas polleras Se pone la gris el lunes y la azul todos los martes Miércoles viste de rojo, que te quema sin tocarte Miércoles viste de rojo, que te quema sin tocarte Gris, azul, rojo, amarillo, verde, marrón y violeta Siete días a la semana, siete distintas polleras Vuestro es jueves, la amarilla, la verde es viernes, coqueta La marrón sábado luce y el domingo la violeta La marrón sábado luce y el domingo la violeta Gris, azul, rojo, amarillo, verde, marrón y violeta Siete días a la semana, siete distintas polleras Siete polleras se pone, mi morena la indiscreta Con ellas sale a paseo, con ellas viste coqueta Gris, azul, rojo, amarillo, verde, marrón y violeta Siete días a la semana, siete distintas polleras Se pone la gris el lunes y la azul todos los martes Miércoles viste de rojo, que te quema sin tocarte Miércoles viste de rojo, que te quema sin tocarte Gris, azul, rojo, amarillo, verde, marrón y violeta Siete días a la semana, siete distintas polleras Gris, azul, rojo, amarillo, verde, marrón y violeta Siete días a la semana, siete distintas polleras Gris, azul, rojo, amarillo, verde, marrón y violeta ¡Suscríbete al canal! 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 Ganó un trago rollo Oye caballero, si ve ¿Cuál es tu vacilón que está borracho ahí todo laburado? Todo que se asomó ligero Haz de ver No quiere sonar 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 ¡Los Jiménez! ¡Los Jiménez! Músicos sin aguardiente Es carro sin gasolina Músicos sin aguardiente Es carro sin gasolina Si nos falta el trago de ron Somos barco a la deriva Si nos falta el trago de ron Somos barco a la deriva Ganó un trago de pipo Para suavizar Ganó un trago de ron Para suavizar Ganó un trago de pipo Para suavizar Ganó un trago de ron ¡Mira Jairodilla a todas que no me hagan la radio! No quiere sonar 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 Pero a quien le gusta eso A nadie le va a gustar Pero a quien le gusta eso A nadie le va a gustar Con la garganta reseca Y tenemos que tocar Con la garganta reseca Y tenemos que tocar Ganó un trago de ron Para suavizar Ganó un trago de pipo Para suavizar Ganó un trago de ron Para suavizar Ganó un trago de ron No quiere sonar 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 ¡A los dos zapatos! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡A la uno! ¡Gracias! Este ritmo que yo traigo Mi rico cumbión Te lo traigo pa' que goces Baila sabroso Mueve, mueve la cintura ¡Ay, qué sabrosura! Te lo tocan los simpanos ¡Qué ritmo bacano! ¡Va Bogotá! ¡Baila mi cumbión! A Santa Bárbara, Jaime Lontoño Es un ritmo colombiano Báilalo mi hermano Mueve, mueve la cintura ¡Ay, qué sabrosura! Te lo toco pa' que goces Mi ritmo sabroso Es un ritmo colombiano ¡Qué ritmo bacano! ¡Un saludo! ¡A Henry y Mario Moreno ¡Y Matizales! ¡Hacabó! ¡Hacabó! ¡Baila, báilalo mi hermano! ¡Baila, báilalo mi hermano! Ritmo colombiano Es un ritmo muy bacano Báilalo mi hermano Mueve, mueve la cintura ¡Ay, qué sabrosura! Te lo tocan los simpanos ¡Qué ritmo bacano! ¡Baila, báilalo! ¡Baila, báilalo! ¡Baila, báilalo! Gracias por ver el video.